¿Qué? 4 TWS en camino 1, 2, 3 4, 5 IEMs Oh oh Y todavía no acabo de revisar todos los demás ¿Y ahora qué voy a hacer con tanto? Necesito tu ayuda Me estoy quedando con demasiados productos aquí ¿Por qué no te los quedas tú? Hola amigos, aquí con ustedes Royce Espero que hayan pasado unas felices fiestas Estamos en diciembre, ya cerrados diciembre del 2019 Listos para entrar al 2020 con muchas ganas Si no eres un suscriptor, te recomiendo que te suscribas a este canal Y ahorita te voy a decir por qué Este video es muy especial para todos mis suscriptores Primero que nada, les quiero dar las gracias Somos ya 5 mil suscriptores en el transcurso de tan solo unos meses Esto de verdad ha sido una locura De verdad, mil gracias de todo corazón Gracias por confiar en lo que hago Gracias por apoyarme Como mencioné apenas en la introducción del video He estado recibiendo muchos, pero realmente muchos Artículos para hacer review Muchos IEMs, ya he empezado a recibir TWS DAX, bocinas, amplificadores, etc Entonces, la verdad es que No me puedo quedar yo con todo Y estuve pensando, bueno, cómo hago para agradecerles Y el que sigan, pues tan fiel a mi canal En donde cada vez que subo un video hay tantos comentarios En el que me encanta contestarla a todos Y créanme, tienen mi promesa de que voy a seguir haciendo Mi mejor esfuerzo de contestarles a cada uno de ustedes Cada comentario que hagan ¿Por qué? Porque es lo menos que les debo Hay un video que a lo mejor ustedes no han visto Que es el video introductorio al canal Es decir, cuando alguien nuevo llega al canal Y se mete por primera vez Les aparece esta introducción al canal En donde hablo acerca de lo que hago En este video menciono claramente Que este trabajo que estoy haciendo Que para mí es un trabajo estar aquí Ya haciendo revisiones Y darles todo el tiempo posible Para explicarles lo mejor que yo sé Y lo mejor que puedo Acerca de un producto Es lo que hago de tiempo completo ¿Por qué hago esto de tiempo completo? ¿Por qué me dedico a las reviews? ¿Y por qué se me ocurrió iniciar un canal en YouTube? Para responderte esto rápidamente Te tengo que dar dos versiones de mi historia La primera es a nivel profesional Y la segunda a nivel personal A nivel profesional te puedo decir Que he trabajado en grandes empresas de tecnología Grandes empresas que seguramente tú conoces Las cuales no quiero mencionar ahorita Pero son empresas que están a nivel mundial Y he tenido cargos directivos importantes Como director de ventas y marketing para Latinoamérica Y como ingeniero de aplicación en campo Para también este tipo de empresas Llegando a ser hasta director del país De una empresa muy importante Que tú también conoces Por eso es que creo tener una ventaja competitiva Con otros canales de YouTube Que se dedican a cierto nivel de tecnología Porque mi trabajo de todos los días Era participar con fabricantes Con distribuidores Hacer negociaciones Mencionar o ayudar a las ventas de algunos productos Entonces conozco muy bien todo esto Desde hace muchos años Tengo más de 30 años dedicándome a la tecnología En este nivel de posiciones He dado muchos entrenamientos Agentes, equipos de ventas Entonces te cuento esto No como una forma de presumirte A quién soy Ni de los logros profesionales De los cuales me siento muy orgulloso De haber alcanzado Sino para que tengas un background O una historia detrás de mí De por qué puedo yo sentarme A negociar con fabricantes Normalmente lo hago a las 3 o 4 de la mañana Por ejemplo en el caso de los chinos En donde platico con ellos Y los convenzo de que Ok, sabes que hay un mercado importante Para Latinoamérica Por qué no dar a conocer tus productos Entonces en esas negociaciones Es en lo que no me paso No es que sea una varita mágica Y que les diga Mándame este producto para review Y me lo van a mandar porque quisieron No, la verdad es que tiene Mucha negociación por detrás Adicionalmente a esto Ya hace muchos años Y qué buenas épocas Es que ya estuve en la página Una página de reviews La primera página en español Haciendo reviews de productos de tecnología Que se llamaba sinbroncas.com Ya no existe La vendía hace algún tiempo Y pues desafortunadamente Desaparecieron Pero ahí todos los fabricantes De motherboards Procesadores Tarjetas de video Discos duros Etcétera Me enviaban sus productos Y yo hacía las reviews Es obviamente escrito Porque era una página web Y la verdad es que llega a tener Un éxito bastante importante Llega a tener más de 3 millones De visitas diarias En esa página Entonces Hacer reviews para mí Ya es algo muy natural Es algo que conozco perfectamente Lo único que ha cambiado Para mí es el formato Antes era todo por escrito Y ya tenía un equipo Por ejemplo de editores Y de técnicos Que me ayudaban A hacer las revisiones Y las pruebas Pero ahora que Entro a YouTube Pues es como te digo Un formato diferente Es un video Y en este caso Pues ya estoy solo No tengo un equipo Atrás de mí Las negociaciones La edición de video La grabación Hacer las reviews Todo lo hago yo solo Entonces aquí Como verás Mi experiencia profesional Me ayuda En los dos mundos Que yo creo que se necesita Para ser realmente Un buen reviewer Y no estoy presumiendo De serlo Simplemente te pongo Mi punto de vista Y esto es Conozco exactamente Lo que tú Como usuario O como viewer De mi canal Estás buscando Es decir Entiendo perfectamente Que necesitas Un punto de vista Objetivo Un punto de vista real Del producto Que estoy revisando ¿Por qué? Porque si no te digo La verdad Sé que te vas a perder Te vas a ir ¿Ok? Y esa experiencia Pues ya la viví En esa página De simoncas.com Como reviewer ¿Ok? Entonces me queda Muy claro eso Pero también Y al mismo tiempo He trabajado como fabricante Es decir He estado del otro lado Entonces Conozco como fabricante Que es lo que estás buscando Al momento de que mandas Un producto para review Porque yo mandé productos Para que hicieran reviews Entonces Al tener esta conjunción De los dos lados De la historia Es donde creo que puedo Encontrar más o menos El balance A mí jamás me vas a ver Decir de un producto Que apesta Que es horrible Que es O sea No Simplemente voy a decir No te lo recomiendo Si te lo recomiendo ¿Ok? Pero Para mí esta se me hace Una falta de respeto Con el fabricante Que donde Sí Puede regarla Y puede lanzar Al mercado Un producto Terriblemente malo Pero también Ponte a pensar Que como ese fabricante Pues están familias Trabajando y viviendo De ese producto Y si tuvieron un error Lo mejor es Hacérselo saber Pero no decir Esta compañía Es una basura Una pesta Su producto Es terriblemente malo Vaya Basta con que digas Sabes que No lo recomiendo ¿Ok? Y eso Mantiene la veracidad En la revisión Pero también Entiendo que Que precisamente Como reviewer Tengo que serte honesto Entonces Tengo que encontrar El balance Bien De decir un producto Es bueno Sin insultar a la compañía Porque también eso A nivel profesional Como reviewer No se debe de hacer ¿Ok? Esas personas Que piensan Que por ser honestos Y decir que el producto Es terriblemente malo Y apesta Es un insulto Para el fabricante ¿Ok? Es un insulto Para las familias Que viven de ese De ese producto Entonces La pueden regar Si estoy de acuerdo El producto puede ser mala Si estoy de acuerdo Hay que mencionarlo Si Pero hay que hacerlo De una forma sutil El ser honesto No significa Tirarle Perdón por la palabra Mierda A la compañía De la cual están dependiendo Familias para trabajar ¿Ok? Pero también el ser honesto Me queda bien claro Que es darle la información A la persona Que está confiando En tu palabra Para saber Si recomiendo Un producto O no Esta experiencia En tecnología Y sobre todo También en el mundo Del audio Normalmente me lleva A buscar productos Para traerte a revisión Que yo sé Que yo sé Que difícilmente Van a ser malos Y yo lo había mencionado En algún otro video Yo 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 normalmente Pido los productos ¿Ok? Es decir Algunas compañías Me mandan Sabes que voy a lanzar Un producto nuevo Y ahí te va ¿Ok? Y revísalo Si es malo O si tiene problemas Como siempre Te lo voy a decir Claramente ¿Ok? Pero no me vas a oír Decir Pestes Y decir Que basura Porque no Ya te repito Es una falta de respeto Sin embargo Si vas a escuchar La verdad Ahora Si son productos Que yo estoy escogiendo Porque estoy viendo Que las características Pueden ser buenas Porque tiene Un buen potencial Pues bueno Por supuesto Eso es lo que yo estoy pidiendo Y es lo que estoy recibiendo Entonces ¿Por qué me ves En mis reviews Decir Pocas veces Este producto es malo Porque yo sé De antemano Que va a ser difícil Que sea malo Sin embargo Si hemos tenido sorpresas Por ejemplo Algunos productos Y me has visto decirlo De caseta Que ha tenido productos Realmente malos Pero no hablo Pestes de la compañía Sigo reconociendo Que caseta Tiene muy buenos productos Uno de ellos Los ZSX Por ejemplo Que son de mis favoritos Y Esto Esta La retroalimentación Profesional De reviewers Hacia esas compañías Les permite Corregir estos errores Y yo veo Que han tenido Buena respuesta De esto La pregunta obvia Es bueno Si tenías Todo esto Y se te dedicabas Allá A nivel profesional A trabajar En grandes empresas De tecnología Y alcanzaste puestos Importantes De dirección ¿Por qué de repente Te pasaste A hacer Un youtuber Y por qué de repente Hacer revisiones En youtube Bueno Ahí es donde Entra la parte personal Lo que te voy a comentar Ahorita No quiero que me lo tomes Que te lo estoy mencionando Como una forma De causarte Lástima O empatía Para nada Simplemente te quiero Poner en contexto Las cosas Y esto Y esto es que Que afortunadamente Y ahorita te digo Por qué me siento Afortunado Hace tres años Me detectaron Una enfermedad Incurable Mi vida Era completamente Normal como la tuya Pero de repente Un día Amanece muy mal De salud Y me detectaron Una enfermedad Rara Muy rara Que se llama Miastenia Gravis Esta enfermedad Rara Llamada Miastenia Gravis Afecta A una persona De cada Cien mil Y no se conoce Que la origina Hay cierta forma De controlarla Pero Pues es Incurable Como toda enfermedad Por supuesto Si no se controla Pues causa la muerte Y no me quiero morir Todavía Entonces Afortunadamente Hay algún medicamento Que si la medio controla Que es el medicamento Que tomo Entonces La tengo en control No te preocupes Te repito No quiero que sea Lástima de ninguna forma ¿Por qué te comento Acerca de esta enfermedad? Porque bueno Aunque tú no lo hayas visto Pues me afectan Todos mis videos Y seguramente Te has dado cuenta Porque además Lo viste en ciertos comentarios Hablo a veces chistoso Y esto es Consecuencia De esta enfermedad Esta enfermedad Lo que hace Es que Desconecta los músculos De la garganta De la lengua En mi caso Porque hay gente Que la tiene en todo el cuerpo En donde se desconectan Los brazos Las piernas Gracias a Dios Yo no tengo esa parte Pero si me desconectan Algunos músculos De la cara Particularmente de la boca Entonces por eso Es que a veces Me cuesta trabajo hablar Y por eso que a veces Que mi forma de expresarme O de hablar No es lo clara Que antes solía ser Para mi Hacer transmisiones En vivo Es realmente muy difícil Porque por ejemplo Para grabar este video Cada vez que Ves que voy a una pausa Hay un corte en el video Es porque Grabo un pedazo De este video Y lo paro Descanso unos momentos Para que mis músculos Se recuperen Vuelvan a realizar la conexión Y pueda seguir hablando Como te podrás imaginar A nivel profesional Y dedicándome a ventas Y a marketing En donde todo el tiempo Tengo que estar Hable y hable Y negociando y negociando Pues obviamente Esta enfermedad Me llegó a partir El esquema De no poder seguir haciéndolo Entonces Ya es muy difícil Que una empresa De tecnología O una empresa De lo que sea En donde mi expertise Como ventas Y marketing Pueda ser útil Pues si no puedo hablar No puedo llevar Conversaciones Largas Constantes Difícilmente Pues alguien me puede Contratar Y eso lo entiendo Perfectamente bien Ahora te comenté Hace un momento Que estaba agradecido Contrarme la enfermedad ¿Por qué razón? Y es básicamente Una creencia personal Cuando nació Mi segunda hija Pues la verdad Es que ya éramos Mi esposa Y ya unas personas Pues no tan jóvenes Entonces Pues había cierto riesgo Mientras más grande Te vuelves De que tu hija De que si tienes un hijo Pueda nacer con ciertos problemas Entonces Soy una persona católica Soy una persona creyente Creo en Dios Y En algún momento Yo recuerdo haberle dicho A Dios Sabes que Si mi hija va a venir Con algún problema La que está por nacer La segunda Donde ya Pues es una Donde hay cierto riesgo Yo lo que te pido Es que no se la des a ella Y me la des a mí Y la verdad es que contento Acepto el hecho De decir Sabes que Dios me escuchó Y me pasó esa enfermedad A mí Y no la recibió ella Por eso es que estoy agradecido Y pues por eso es que Decidí al final de cuentas Regresar a lo que ya conocía Hacer Pues reviews Ok Si ya no puedo trabajar En empresas de tiempo completo Pues puedo dedicarme a hacer Lo que me gusta Que es dedicarme a Compartir mi conocimiento Poco malo Bueno Como tú lo quieras ver Pero compartirte el conocimiento Y aprovechar esas habilidades De negociación Que realmente Pues a través de los años Pude conseguir Entonces Esto es lo que me ha llevado Pues a Dedicarme de tiempo completo O a tener como trabajo El dedicarme a hacer YouTube Y hacer reviews De todo el equipo de audio Primero porque Porque me está gustando mucho La verdad Tener comunicación con ustedes Y responder comentarios Y aparte Recibir los productos Recibir la sensación Como un niño Que recibe algo nuevo Un regalo Y luego explicarla A la gente que tal se escucha Me apasiona Me gusta muchísimo Ahora Esto me lleva ya Por fin Después de todo el rollo Que te aventé Al punto O al meollo De este video Y esto es Pues si Ya entendiste que Pues estoy viviendo De esto Ok Y la verdad es que Lo que te paga YouTube Por los videos Y las vistas Por lo menos para mi Que ahorita tengo El apoyo Excelente De 5000 de ustedes Pues realmente No te pagan nada O sea Me deja alrededor De 50 60 dólares mensuales Ahorita En este momento Entonces Como te imaginas No es nada Por supuesto Me quedo con los productos Que me envían Para tener review Pero no puedo yo Quedarme con todos Primero porque No soy un acaparador Y segundo Porque pues necesito sacarlos O sea no tengo Ni el espacio Para poderlos guardar Y también Porque obviamente Pues no soy un hombre rico Si tuve la ventaja De poder este Pues Ahora hago un dinero Y tengo la La excelente bendición De que mi esposa Me apoye Que tiene un negocio Y afortunadamente Pues a ella Más o menos le va bien Entonces Pero también Quiero aportar a la familia Ok Es mi obligación Como padre de familia Pues apoyar Con todos estos gastos A mis hijas Entonces Ahí es donde Pues en este video Te quiero ofrecer Los dispositivos Que me van llegando Pues para que te los quedes tu Obviamente no te puedo regalar todos Sin embargo Por ahí te tengo Una sorpresa Que estoy preparando Con un fabricante Muy especial Este En donde Espero dentro de poco Ya estoy acabando De cerrar bien Esta negociación Y todo pinta Que va muy bien Voy a poder hacer Una rifa Entre todos ustedes Mis suscriptores Para que tengan Un muy buen auricular Y Algunos de ustedes Afortunados Se lleve Este auricular Pero bueno No me adelanto Y regreso al tema Del video Porque todavía No lo acabo De tener Completamente claro En cuanto ya tenga El resultado final Por supuesto Va a seguir un video Y se los voy a dejar saber Estoy muy contento por eso Entonces Para poderme ayudar A mi A seguir Pues ayudando Oportando para la familia En cuestión económica Y pensando Que también ustedes Puedan recibir Los productos Que yo estoy teniendo De una forma Muy económica Es que he decidido Ver un Patreon Ok Ya todo el mundo Debe conocer Lo que soy un Patreon En este momento En donde voy a tener Dos o tres niveles Estoy todavía creándolos Voy a crear un siguiente video En donde se los voy a dejar saber Pero básicamente Es donde bueno Si me van a poder apoyar Este Realmente lo necesito Pero sobre todo En donde van a poder Entrar a subastas De productos Que me están llegando a mi En donde a lo mejor Con una subasta De un auricular Que vale por decirte algo 100 dólares Por poner un número Y alguien subasta Y el que subaste más alto Subasta 15 dólares Con 16 centavos Se lo lleve Y se lo mando O sea Esa es la idea Que yo pueda Pues recibir un poquito De soporte A través de ustedes Pero que también Ese soporte Pues ustedes Les llevan un beneficio Y ya les voy a explicar En ese video De este patrón Que es lo que van a poder Recibir por separado No solamente Entrar a las subastas Sino también Ver por videos Por adelantado Recibir algunas Ofertas especiales Que también estoy negociando Con fabricantes Para mis Patrón Entonces Estoy ya trabajando En este tema Que es algo muy elaborado En donde No quiero decirles Nada más Como cualquier otro Patrón De cualquier otro Youtuber Convencional Decirles Pues nada más Te voy a dar acceso A cierta información Y no Aquí la idea Esta que también Es que tú recibas algo Si me estás ayudando De dar un poco De dinero Generosamente De tu parte Pues que yo también Te envíe Esos productos Ok Y a cierto nivel De patrón También lo que voy a hacer Va a ser rifa Si eres un Patrón De mi nivel más alto Que pues bueno Estoy pensando Que tal vez es 5 o 10 dólares No lo sé Todavía no tengo muy definido En donde En donde Entre los patrones De este rango Yo les regalo O hago una rifa Entre ustedes De buenos auriculares De buen amplificador Etcétera Te repito Yo no me quiero quedar Con todo Porque no soy un acaparador Necesito tener Un IEM De referencia Un audífono Over ear De referencia Un on ear De referencia Un DAC De referencia De amplificador Pero todo lo demás Que me vaya llegando Pues para que me lo quedo Si tengo la referencia Entonces esto Se los quiero Pasar a ustedes De tal forma Que por ejemplo Estás en México No tienes que esperar Tanto tiempo Estás en Latinoamérica No tienes que esperar Tanto tiempo Que te llegue a través De China Sino que yo te lo envié Desde aquí Desde México Entonces Y además A un precio Mucho más barato De lo que podrías pagar ¿Por qué? Porque si a mí me lo están enviando Algunos de ellos gratuitos Pues vaya Si yo recibo algunos dólares A cambio de ese Que me enviaron gratuito Pues tú consigues Quedarte con algo De muy buena calidad En donde bueno Ya hice la revisión Y vas a tener Una idea muy buena De cómo suena Pero además Lo vas a poder conseguir De mí directamente Pues de una forma Muy económica De esta forma Creo que ganamos ambos Yo gano un poco De tu apoyo Y también tú Recibes productos Que pues Ya tienes la idea De cómo suenan Y los consigues Más baratos Entonces Es un ganar-ganar Y eso Yo lo aprendí En mi carrera profesional En una negociación En las dos partes Siempre tiene que haber Un ganar-ganar Y no solamente De un solo lado En este caso Como youtuber No solamente puedes decir Regáname un poco De tu dinero Para que yo pueda Seguir haciendo revisiones No, la verdad Es que las revisiones Las voy a seguir haciendo Si puedo tener De tu apoyo Pues lo agradezco mucho Pero si voy a recibir Ese apoyo tuyo También lo justo Es que yo te ofrezca A ti algo Y ese algo Por supuesto También tiene que ser Algo material No nada más información Te pido que me dejes En la caja de comentarios Esto ¿Qué te parece? ¿Crees que es una buena idea? ¿Crees que hay Una mejor forma de hacerlo? ¿Crees que es justo Que recibamos el apoyo El uno del otro? Déjamelo saber No me lo tomes a mal Pero si la misma parte De sus comentarios Me dicen Estás loco No lo hagas Pues bueno Perdón Lo voy a tener que hacer ¿Por qué? Porque te repito Mi familia depende de esto El futuro de lo que yo Sigo haciendo Pues siento que es justo Que reciba Algún apoyo De parte de ustedes Están recibiendo apoyo mío Como les repito Ganar ganar Pero quiero saber Si es la mejor forma de hacerlo Déjamelo en los comentarios Y otra cosa Que quiero hacer también Que es muy importante Y esto creo que es importante Para nosotros como comunidad Yo siempre he creído Que la comunidad latina Está muy disgregada Está muy separada Yo veo que a niveles De tecnología O canales de tecnología De otros temas No precisamente de audio Se tiran los unos a los otros Y digo Por eso estamos tan amulados En Latinoamérica Porque no nos ayudamos Entonces yo lo que quiero Es también romper con eso En mi canal Y es donde Quiero ofrecerte a ti A ti que tú no eres Un reviewer O que a lo mejor Eres un reviewer Y tienes un canal Más grande que el mío O más chico que el mío No importa Darte el espacio En este canal En Vivir Digital Para que ofrezcas tu opinión ¿Qué quiero decir con esto? Si tú recibiste Un auricular De los cuales yo recomendé Y te diste cuenta Que no era lo que esperabas O que era lo que esperabas O que lo que yo te dije Fue cierto O que lo que yo te dije No fue cierto Voy a darte la posibilidad Y esto lo voy a hacer También en un video posterior De cómo hacerlo De que me mandes tu video Tu review ¿Ok? La forma en la que tú lo quieras Hacer un video No muy largo Para darle la posibilidad A muchos En donde te voy a decir ¿Sabes qué? Mándenme sus reviews Por ejemplo Del Team Hi-Fi T4 Que estoy por sacar la revisión O del Team Hi-Fi T3 O del Jinjuash Entonces De tal forma que Todos nosotros Podamos tener Información No solamente mía Porque recuerda Que yo tengo cierta capacidad auditiva Y eso no significa Que la mía sea la mejor Y que mi opinión Sea lo mejor Lo que me recuerda A dejar claro algo He oído comentarios De otras personas Tanto en inglés Como en español Donde dicen Que el tema del audio Es subjetivo Y eso es una mentira Que para mí es gigantesca El audio No es subjetivo El audio es Tan objetivo Que hasta se puede medir Se puede graficar Lo que es subjetivo Y es donde yo creo Que las otras personas Tanto en canales de inglés Como en español Mencionan que es subjetivo Son los gustos Ok Entonces Mis gustos Por supuesto Pueden ser diferentes A los tuyos El audio Completamente objetivo No te repito Se puede graficar Pero entonces Yo creo que La idea de que Ofrecerles a ustedes Un espacio En este canal En donde Se quieren grabar Un pequeño video Con su experiencia Con lo que ustedes Percibieron De estos auriculares O DAX Amplificadores Etcétera Lo quieren exponer Hacia los demás Para que a través De este canal Los demás Escuchen Otras opiniones Y no solamente La mía Creo que es muy Importante Para que todos Tengamos diferentes Opiniones Entonces quiero ser Un canal Concentrador De opiniones Pero no solamente Mío De otros reviewers Te repito Si tienes otro canal Y quieres que hagamos Videos participativos Yo con los brazos Abiertos Estoy abierto a la idea Pero también quiero Darles oportunidad A ustedes Mis viewers De que manden Sus opiniones De que hagan Pequeños videos De que fue lo que Percibieron Si están de acuerdo Conmigo o no No importa eso Sino que tengamos La posibilidad También de ofrecerle A todos ustedes La opinión No solamente mía Sino de ustedes mismos Entonces ¿Qué les parece esta idea? ¿Lo llevamos a cabo? Cada vez que me dejan Un comentario En la caja de comentarios Donde me dicen Oye Royce Confía en tu opinión Y ya pedí este producto Siempre les digo Por favor Regresa Y déjame saber Tus comentarios Tus opiniones Dime si concordaste Conmigo o no Entonces Quiero hacer Seguir haciendo esto Por supuesto Y siempre te lo voy a pedir Si confiaste en mi palabra Regresa a la caja de comentarios Y deja tu experiencia Pero si te quieres aventurar más Y quieres Subir un video Y yo lo voy a poner En este canal Sin edición Simplemente Pues dejándolo Lo más corto posible Pero en donde des tus opiniones Y te repito Aunque no estés De acuerdo conmigo Yo lo voy a poner Para que todos los demás Tengamos varias referencias Ok Y referencias Tanto mías Como de ustedes Por supuesto Si es de tu interés Recibirás Todos los créditos Por ese trabajo Que realizaste Y si eres otro canal Te repito Más grande O más chico Que el mío Por supuesto Todo el reconocimiento También Para que hagamos algo juntos Lo importante Es que realmente Integremos una comunidad En donde entre todos Tengamos más referencias Y una idea más clara De un producto Y no te quedes Solamente con la idea De este reviewer En un próximo video Te voy a dejar saber Cómo hacerlo Cómo enviarme Tu revisión Para que yo les ponga En este canal Yo lo que estoy buscando Es que en promedio Tengamos por lo menos 3 o 4 opiniones Puestas de todos ustedes En un solo video Para que tengan Todos los demás Esta información Y experiencia De alguien más Y que tal Si resulta Que tu review Le encanta A la gente En este canal Cuenta con todo mi apoyo Para que abras Un canal nuevo Tú Y salgas adelante Eso es todo Lo que te quería comentar En este video Si te gustó La idea Pues ya sabes Todo Déjame en la caja De comentarios Si eres nuevo Te pido que me llegues Con tu suscripción Y dale manita Para arriba Si te gusta Si no te gustó Nada de lo que dije Dale manita Para abajo Es muy válido Y a mi no me molesta Al contrario Agradezco estas críticas A través de los comentarios De las manitas Para abajo Entonces adelante Siéntate completamente libre Muchas gracias Y recuerda que aquí es donde Puedes aprender A vivir digital Nos estamos viendo Muy pronto Para revisiones De productos Muy interesantes Gracias 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 por ver el video.